Estamos aquí en la sección de la entrevista con el alcalde de la Ciudad de Mérida, Renan Barrera Concha, quien agradezco muchísimo al alcalde que esté aquí con nosotros en Comunique Channel, muchísimas gracias. Muchas gracias Nacho, muchas gracias a todos los que nos ven a través de sus pantallas y muchas gracias a Comunique Channel por el espacio. Bueno, un resumen de estos tres años, prácticamente ya se entrega a la alcaldía y el jueves 7 ya sabremos, pues no a ciencia cierta ni oficial, pero ya con muchos datos podemos decir quién es el ganador y a quién Renan Barrera le entregará la estafeta. Una estafeta difícil, Renan, porque comenzaste con un problemón de las luminarias, cambios y decisiones administrativas, el carnaval, que fue una decisión muy valiente, la verdad es que yo te apoyé muchísimo en esa decisión, y se cierra con un problemón también en las cuentas embargadas por el ISAI, una determinación de un juez, pues una turbulencia que se te vino al final. Sí, bueno efectivamente Nacho, han sido dos años prácticamente y diez meses de administración que hemos estado trabajando permanentemente con mucha intensidad. Como bien lo mencionas y todos los que han vivido en esta ciudad en los últimos cinco años conocen la historia, recibimos una ciudad sumamente dañada en todo sentido, primero por la falta de prestación de servicios básicos, teníamos problemas de recolección de basura, la basura acumulada en las calles, teníamos el problema de las luminarias, que es un tema conocido por todos, que tomamos la decisión valiente de cancelar, pues digamos, teníamos esta embestida financiera por unas lámparas que además ni servían, y que por cierto recientemente se certificó y se reconfirmó que eran dañinas a la salud. Posteriormente el tema del carnaval, que una decisión que se había trazado por ocho o diez años y que por diversas razones no se había tomado una determinación, fuimos muy claros en explicar los motivos de por qué hicimos este cambio, no es un tema estético, ni es un tema cultural, ni es un tema tradicional, es un tema de seguridad, y la seguridad siempre tendrá que estar por encima de cualquier decisión. Y además fue una decisión, te quiero decir, que la cual yo mismo aprendí, porque a final de cuentas políticamente no es fácil tomar esas decisiones, pueden ser riesgosas, incluso pueden ser difíciles políticamente en cuanto a costos, pero necesitamos ese tipo de decisiones, necesitamos decisiones valientes, que al final de cuentas yo creo que eso entendió la población, que los meridianos compartieron conmigo la necesidad de tomar este tipo de decisiones, que más allá de los costos políticos o de los beneficios políticos, tiene que ver con el bien de la ciudad, y se ha quedado demostrado que fue una buena decisión, se ha quedado demostrado que ha sido una decisión en la cual incrementó el turismo, mejoró la imagen urbana, garantizó seguridad, le dio un mayor nivel, incluso internacional, al propio carnaval, en fin, hay muchos datos, muchas estadísticas, incluso financieras, y del número de asistentes que estuvieron, que nos pueden confirmar que esto es así. Y ahora, pues bueno, estamos ya prácticamente en esta etapa, como bien mencionas, del cierre, en donde a lo largo de estos dos años, diez meses, no hemos dejado de tener turbulencia, primero porque seguimos pagando las deudas de la administración anterior, más de 100 millones de pesos de facturas no pagadas, llevamos 82 millones aproximadamente, y esperamos concluir con el pago total, a final de cuentas, ahora con esta resolución del tribunal, que a mi gusto me parece totalmente fuera de contexto en cuanto a tiempos, es una muy clara señal con dedicatoria, fueron ellos al alcalde o al ayuntamiento, pero a final de cuentas es a todos los meridianos, de este embargo de más de 27 millones de pesos de cuentas, que además, por ley, son inembargables. Y en ese sentido, pues hemos sido muy claros, fijamos un posicionamiento a inicios de esta semana, en donde fui muy claro de mencionar cada una de las etapas y de los procesos que se han estado siguiendo en este sentido, y que bajo ninguna circunstancia permitiríamos que haya alguna afectación de los servicios básicos, es decir, los ciudadanos no van a resentir este tipo de embargos, tendremos que hacer ajustes internos, tendremos que apretar el cinturón hacia adentro del municipio, pero bueno, estaremos cerrando y estaremos entregando una ciudad mucho mejor de la que nos tocó recibir. Bueno, la verdad es que se ve y se siente que no está afectado el municipio, quiero decirte, pero es algo que sí nos agarró a muchos de sorpresa, no se pensaba. Mira, nosotros queremos un corte. Vamos a regresar con el alcalde Renan Barrera Concha, aquí platicando sobre la entrega de un municipio aquí al próximo ganador del 7 de junio. Continúo aquí con el alcalde de la ciudad de Mérida, Renan Barrera Concha, y bueno, estábamos hablando de este embargo de las cuentas. Es un proceso que ya tenía muchísimos años. Yo he tenido invitados a funcionarios y directores tuyos que hemos hablado a detalle del suceso. La verdad es que es inconcebible que algo por una firma que no ocurrió hace más de ocho años, pues hoy se tenga ya una resolución que sí afecta y afecta sobre todo a los servicios. Sí, totalmente. Eso es lo que hemos querido también comunicarle a los meridianos y a la sociedad. Creo que cuando hay este tipo de situaciones hay que decirlas claramente tal como son. Cualquier afectación pública que vaya por debajo de los intereses particulares debe de ser señalada. Y más aún, si como bien mencionas, este error fue cometido en 1999, hace más de 16 años, en donde un funcionario del gobierno del estado de ese entonces no firma un documento y al no firmar ese documento invalida una ley que 16 años después y 15 días antes de las elecciones vienen a hacer este embargo de cuentas por más de 27 millones de pesos. Es decir, el municipio ni de ese entonces ni de este momento tuvo absolutamente nada que ver en esa omisión. No solamente no teniendo nada que ver, es un impuesto que pagamos todos los meridianos y que el mismo derecho tendrías tú o cualquier ciudadano de reclamar eso y sin embargo no se hizo porque hay un compromiso con la ciudad. En este caso, muy claro, el tribunal utilizó desde luego a estas empresas y a estos particulares son cuentas destinadas a la prestación de servicios públicos. ¿Qué hicimos? Bueno, tenemos una estabilidad financiera lo suficientemente flexible para poder hacer los ajustes necesarios y evitar que este embargo afectara la prestación de los servicios, que yo creo que ese era el objetivo principal y yo lo he mencionado en repetidas ocasiones, que se deje de recoger la basura, que tengamos un municipio similar a las condiciones que recibimos para que entonces esto pueda influir de alguna manera en el ánimo de las personas de cara al próximo domingo, pero a final de cuentas lo hemos logrado brincar, hemos logrado superar esta prueba más que se nos ha puesto y a final de cuentas Mérida puede tener la garantía de que estará perfectamente bien cuidada y con los servicios tal y cual los conocemos hasta ahora. Servicios públicos, trabajó muy bien en tu administración, hubieron más parques, hubo reforestación, hubo internet, también aumentaste lo que es la parte de las luminarias, hay es mucha obra. Mucha y a pesar de la situación que recibimos y a pesar de lo complicado que ha sido sacar adelante muchos temas, no solamente se restablecieron los servicios, Nacho, sino que hemos sido la administración que más recursos ha invertido en materia de obra pública, sobre todo en combate a la pobreza. Tú puedes ver, por ejemplo, que incluso hoy algunas familias meridanas ya utilizan como parte del deporte familiar de los domingos las ciclovías que hay en las comisarías. Hicimos 37 ciclovías, invertimos más de 14 millones de pesos en estas obras y en total hemos invertido prácticamente 600 millones de pesos en infraestructura de calles, de carreteras, de ciclovías y también hemos instalado más del doble de los parques con internet que teníamos al principio. Cuando llegamos habían 50, que por cierto se pusieron de 2007 a 2010 cuando yo fui regidor y cuando recibimos estos 48 parques, habían dos en mal estado, hemos llegado a 150 parques prácticamente. Estaremos cerrando con 150 parques. Y adicional a ello también hemos comprado nuevos camiones de recolección de basura para Servilimpia, hemos comprado grúas para el alumbrado público, dábamos a conocer en días recientes la integración de mujeres al equipo del Departamento de Alumbrado Público que estarán en las grúas cambiando las lámparas y las luminarias y haciendo el trabajo como cualquier varón y que esto habla de la equidad del género, pero también habla de cómo hemos empezado a modernizar nuestra ciudad. Entonces yo creo que hoy estamos en muchas mejores condiciones. Equipo también para lo que fue el Paseo de Montejo, en donde la recolecta de la basura y la limpieza es también de primer mundo. Fundamental. Tú puedes ver en todas las capitales importantes del mundo entero e incluso de algunas de nuestro país que nuestras avenidas principales que son, digamos, el alma, el corazón y el espíritu de una ciudad pues tienen cuadrillas especiales que están a cargo de su mantenimiento. Nosotros establecimos en esta administración la cuadrilla 24-7 que está 24 horas, 7 días a la semana, todo el año cuidando permanentemente el Paseo de Montejo, la jardinería, regar, hacer todos los trabajos que se tienen que realizar y ahí están. Los meridianos pueden pasar y lo pueden ver. Y no se ve que es lo más importante. Estamos aquí con Renan Barrera, concha alcalde de la ciudad de Mérida. Nos vamos a un corte y regresamos con él. Continuamos aquí con el alcalde Renan Barrera, concha. Y bueno, alcalde, otro punto muy importante que yo vi en infraestructura fue la planta recolectora de basura, los avances también que se hicieron en los centros comunitarios y sobre todo en el DIF. Y pues yo quisiera terminar con la parte también de la reforestación que Mérida requiere. Tienes los cinco minutos. Sí, por supuesto. Bueno, de entrada comentarte, Nacho, que para nosotros el tema de la ecología es fundamental. Logramos por primera ocasión en la historia de nuestra ciudad, después de haber creado el relleno sanitario hace 17 años, logramos por primera ocasión crear una planta de separación de basura, una de las más grandes de América Latina. Quiero decirte que han venido de otros países a conocerla, a visitarla. Todo este sistema de recolección va a la planta de separación que tuvo una inversión, por cierto, de más de 150 millones de pesos. Y ahí se procesa toda la basura para poder reciclar todo lo reciclable y que realmente los desechos finales no vayan al manto freático para hacer una contaminación como la que hemos vivido en los últimos 400 años que tenemos como ciudad. Y en ese sentido, pues también es importante mencionarte que tendremos la planta solar más grande de todo el sureste de México. Estaremos próximamente inaugurando una planta con una inversión de 12 millones de pesos, más de 1.100 paneles solares que generarán toda la energía para esa planta hoy de tratamiento de lodos, que es una planta en donde todo lo que se recoge de los humideros y de toda la parte, digamos, interna de las viviendas de la ciudad van a parar a esta planta donde se le da ese tratamiento y donde también se recupera para efectos de no dañar a la ecología. Bueno, y la parte también fundamental que has dicho, no solamente la parte de la ecología, la reforestación, que hemos hecho alianzas muy importantes con sociedad civil como Canancap, con otras organizaciones como los Scouts, en donde hemos también sembrado ya casi 40 mil árboles en toda la ciudad, en coordinación con los demás organismos. Y lo seguiremos haciendo, cambiando planes de desarrollo urbano y reglamentos para que ahora los fraccionamientos cuenten con parques hechos, cuenten también con árboles ya sembrados y no estemos pues haciendo una depredación en nuestra ciudad, que afortunadamente hemos logrado frenar. Por otro lado, tenemos el DIF, que ha hecho un trabajo extraordinario. Tú en su momento has presentado el SEMANUT, que es un centro municipal de prevención de la diabetes y también de combate a la obesidad. Y de atención a la mujer, qué bárbaro. Y de atención a la mujer en todo sentido, incluso hay espacios para salones de lactancia especiales para aquellas madres de familia que estén cerca y que puedan ir a ser atendidas ahí. Tener un espacio, tenemos áreas de refrigeración, tenemos psicólogos, tenemos nutriólogos, tenemos todo el personal profesional que está dedicado a atender a las mujeres sin ningún costo y también, por supuesto, en el tema de la diabetes, en donde Yucatán es uno de los primeros lugares. Así que bueno, pues hemos tratado de abarcar todas las áreas en todos los aspectos. Es una ciudad de casi un millón de habitantes. Me parece que se ha hecho un trabajo importante y ojalá que se pueda consolidar todavía más. Bueno, el último punto, el 7 de junio, la verdad es que esperamos unas elecciones tranquilas, pero ¿cómo está preparado el municipio? Muy bien, hemos hecho un ejercicio incluso anterior al proceso electoral. Invitamos a todos los candidatos a que conozcan de primera mano, personalmente, de mi voz, cuál es el estatus que guarda la administración pública. Hay un consejo ciudadano, Nacho, que le ha dado seguimiento a la aplicación de cada peso y cada centavo de la ciudad para efectos de transparencia. Hemos ganado primeros lugares en materia de transparencia también. Y bueno, estaremos entregando una ciudad mucho mejor de la que recibimos. Estaremos listos a partir del 8 de junio, quien resulte ganador, en poder empezar a hacer el proceso de entrega-recepción que venimos trabajando ya hace ocho meses. Y yo hago un llamado y un exhorto a las familias meridanas a que el domingo salgan a votar, participen, lleven a sus hijos, hagamos de esto una fiesta democrática, una fiesta cívica como Mérida, siempre sea reconocido a nivel internacional con altos índices de participación. Reflexionemos y también tengamos un análisis muy propio y voten libre y secreto, que eso es lo más importante y que eso es lo que se tiene que respetar. La decisión de los ciudadanos no termina solamente votando, sino que debe de continuar exigiendo que lo que se comprometieron a hacer se pueda cumplir. Y el 7 de junio es la encuesta que vale, ¿no? Así es, y que esa encuesta es la que a final de cuentas dará al próximo alcalde de la Ciudad de Mérida y bueno, pues nosotros estaremos siempre muy dispuestos a poder colaborar para que podamos entregarle una ciudad en condiciones muy diferentes a las que nos tocó recibir. Policía coordinada con la Policía de Mérida para que todo fluya bien en el centro histórico, en la parte que corresponde. Totalmente. Nosotros hemos garantizado en el área, en nuestro rango de acción, en coordinación con la Policía, tanto federal como estatal, los cuerpos de seguridad diversos, de que estaremos garantizando que los ciudadanos pueden salir con total tranquilidad. Habrá una vigilancia muy importante para evitar que pueda haber algún tipo de disturbio en aquellas zonas en donde pudiera presentarse este caso, pero pueden estar tranquilos. Y yo creo que vale la pena que como padres de familia empecemos a educar a nuestros hijos a que deben de participar en tomar decisiones a favor de la ciudad. Bueno, agradezco muchísimo tu presencia, muchísimas gracias y espero una próxima entrevista, pero a ver qué va a hacer Renan Barrera, ¿no? Por supuesto que sí, encantado. Y gracias a Comuniqué porque por estos dos años, diez meses, nos han dado la oportunidad de llegar a los hogares de miles de meridianos y poder transmitirles un poco lo que hemos hecho. Gracias. Gracias, Nacho. El alcalde de la ciudad de Mérida, Renan Barrera Concha, quien estuvo aquí con nosotros y le agradecemos muchísimo. Nos vemos un corte.